Aficionados e hinchas del club atlético Bucaramanga, tantas cosas pueden pasar en 24 horas. En 24 horas se fue el goleador, nuestro goleador, Dairo Moreno. En 36 horas se fue Dairo Moreno y el bolillo Gómez, que no completaba ni 7 días en la Ciudad Bonita. Y se fue por incumplimientos, por algunos pedidos que hizo el profe y lamentablemente no se le cumplieron. Él ya salió de muchos medios nacionales a dar diferentes declaraciones donde encuentra también uno la contraparte. Diferente a lo que dice el club atlético Bucaramanga bajo boletín, nosotros hicimos presencia en el estadio Álvaro Gómez Hurtado, no hubo hinchas, no aparecieron. Llegamos 6.30 y estuvimos a las 12 del mediodía cuando terminamos emisión de 5 en deportes al día y no hubo hinchas. Y tuve la oportunidad de hablar con ellos y me dicen que en ningún momento se sintieron intimidados por hinchas de Atlético Bucaramanga aficionados. Simplemente recibieron cariño, respeto, entregaron fotografías y de igual forma algunos autógrafos. En 48 horas se fue Dairo Moreno, Bolillo Gómez y Juan Camilo Cháverra. Y en un poco más, 54 horas podemos estar hablando, se fue Dairo Moreno, Bolillo Gómez, Juan Camilo Cháverra y Sherman Cárdenas. Los tres jugadores que todos esperábamos que se quedaran sumado a un cuerpo técnico, de pronto no de tanta envergadura porque ahí dieron un golpe en la mesa, golpe en la mesa que lamentablemente se partió y terminó con la desilusión de los hinchas de Atlético Bucaramanga. Y ahora hay una expectativa, pero hay una expectativa grande porque rápidamente sí actuaron. Llega a Bucaramanga Raúl El Pepa Armando, un técnico que quizás pueda tener su hoja de vida respetable desde todo punto de vista. Cada quien trabaja por lo suyo, se ha ganado sus méritos, pero viene de la tercera división del fútbol argentino. Terminó su contrato apenas el 29 de noviembre, así que ahora esperará, esperar cuál es el proyecto deportivo. Y yo no sé si le vayan a imponer las cosas y él pueda traer su cuadrilla también, su gente de confianza. En total, el profe Raúl Agustín, el Pepa, le dicen, Armando, dirigió en esta última temporada, en su último equipo del Esportivo de Belgrano, dirigió 28 encuentros con un balance de 13 triunfos, 5 empates y 10 derrotas, efectividad del 52,3%. Su equipo convirtió 38 goles y recibió 33. Dirigía en la tercera categoría, quedó en el puesto 7 y cayó en el último juego en una especie de mata-mata de octagonales, porque igual se alcanzó a meter en las finales de esa categoría, 4 por 0. Y como les decía, apenas el 29 de noviembre se desvinculó de lo que era hasta ese día el club para vincularse con Atlético Bucaramanga. Pero antes de ir a ahondar un poquito más en el técnico, y esta es información de Sofía Telles a quien ustedes encuentran en Twitter en arroba Sofía Telles 7, arroba Sofía Telles 7. Atlético Bucaramanga pierde 3 buenos jugadores, lo hablamos ahora. Juan Camilo Chaverra en 2 años jugó 7.560 minutos, 84 partidos, de los cuales recibió 100 goles, dejó el arco en 0 en 23 partidos, tapó un penal, tapó más de 100 opciones claras de gol, y 7 veces recibió la tablilla que lo acredita como el mejor jugador del partido. Sherman Andrés Cárdenas llegó a mitad del año 2021, jugó 63 partidos, 5.452 minutos, de los cuales hizo 14 asistencias, 10 goles, y fue el jugador más destacado el 20-22, con la camiseta de Atlético Bucaramanga, con 8 placas como mejor jugador. Y Dayro Moreno llegó el 6 de febrero del año 2022, jugó 43 partidos, 3.677 minutos, de los cuales hizo 22 goles, 5 dobletes, 2 de penal, 4 asistencias, y fue el botín de oro del primer semestre. Fue elegido 6 veces la figura del partido. Si mirábamos la estadística, el Y-Scout que están revisando por estos días y desde hace algún tiempo, pues estos eran tres jugadores que bien merecían ser renovados, hacer el esfuerzo, y seguramente tendrían hoy la afición enamorada. Los tres jugadores hicieron el esfuerzo de quedarse. Si los ponemos en un podio, seguramente un poco más Sherman, un poco más Dayro y un poco más Chaver, haciendo un podio. Sherman aguantó hasta lo último, por amor a la camiseta, por amor a la ciudad, por quererse quedar acá, en la ciudad de Bucaramanga. Lamentablemente, no se le dio. Lo mismo Dayro Moreno. Más allá de que en alguna oportunidad haya dicho que quiera retirarse en el 11 Caldas de Manizales, pero el hombre quería quedarse. Así que hay mucha expectativa, algo de desilusión. Estaremos atentos, sin duda, a lo que pase con Atlético Bucaramanga. Y hoy tuvimos la oportunidad de recibir al nuevo técnico Atlético Bucaramanga. Estas son las primeras imágenes. Bien, ahí están las imágenes. Están las imágenes en el aeropuerto Palo Negro. Vuelo de la tanque llegó sobre las 10 de la noche. Vuelo con retraso del profesor Armando Raúl Agustín Pepa y de igual forma su asistente técnico Mario Hernán, hermano Pigliacampo. No hubo posibilidad de declaraciones hasta que haya una firma, seguramente asegurando y que no suceda lo que ya pasó en la ciudad de Bucaramanga. Mañana serán exámenes y se espera ya rueda de prensa y firma del contrato. Bien, este es el código QR. El código QR, rápidamente, ustedes lo pueden escanear y pueden hacer sus primeros pedidos en Licorera Genoveva. Ahí, este es el WhatsApp. Lo atienden rápidamente. Licorera Genoveva, una licorera de verdad. Bien, todo parece indicar que el próximo sábado habrá partido amistoso entre Atlético Bucaramanga, Alianza Petrolera en la ciudad de Bucaramanga. Ya cancelaron el pasado. Lógicamente, se dio el tema del bolillo, el tema de los jugadores y cancelaron un partido amistoso que estaba pactado para el estadio departamental Alfonso López a las 7 de la mañana. El próximo sábado, por el momento hasta que grabe esta emisión, habrá partido amistoso el próximo sábado ante la Alianza Petrolera. Vamos a ver qué sucede. Lástima lo de pólvora, ¿no? Un jugador que quiere venir, que quiere vestir. No creo que sea mejor York. Pero quizá nos dé una sorpresa, York Becerra, no tengo nada tampoco contra el jugador ni contra el técnico que llega. Son personas que vienen más a ganar que lo que pueden perder y que recibieron un llamado y seguramente como profesionales quieren venir también a buscar su oportunidad. pero lo de pólvora lo tenían ahí o lo tienen ahí, lo tienen ahí y con unas ganas que si le dicen vengase de Barranca Hermes a pie seguramente el hombre se viene a pie. Ese es hincha. Ese es hincha y la gente también lo quiere. Un abrazo para todos. Los leo. Chao. 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 Gracias.